Señora, vamos a explicarle en esta ocasión esta parte que es importante, conocido como ilio pulmonar. El ilio pulmonar es el espacio por donde entran o salen los elementos que conforman el pedículo pulmonar. Y aquí hay que aprenderse la disposición del ilio pulmonar, tanto en el pulmón derecho como en el pulmón izquierdo. Este es el único lugar desprovisto por pleura. Miren que la pleura se desdobla y va arropando las diferentes partes o los diferentes elementos que conforman acá ese pedículo pulmonar. Recuerden que el pedículo pulmonar son los elementos que entran o salen del ilio pulmonar. En este caso tenemos el bronquio, la arteria pulmonar, la vena pulmonar superior, vena pulmonar inferior, los linfáticos y la arteria bronquial. Eso es lo que tenemos acá. Esta parte que se evidencia aquí, eso se conoce como ligamento pulmonar. Y podemos señalar las siguientes estructuras. La disposición principalmente del pedículo pulmonar a nivel del ilio pulmonar. Y esa es la parte más importante que tiene la cara mediastínica de los pulmones. Recuerden aquí estamos evidenciando la cara mediastínica del pulmón derecho. ¿Cómo sabemos si es derecho o izquierdo? Una de las técnicas principales, contando los lóbulos, este es el lóbulo superior, acá el lóbulo medio y este el lóbulo inferior. Esos son los tres lóbulos que tiene el pulmón derecho. La disposición de los elementos son las siguientes. Recordarles que el bronquio principal es la estructura que se toma como punto de referencia para poder hablar acá de los elementos. El bronquio principal en el pulmón derecho se encuentra superior y posteriormente a la arteria. La arteria está delante del bronquio. Eso es lo único que ustedes tienen que manejar acá. Delante de la arteria tenemos la vena pulmonar superior y debajo del bronquio y los linfáticos tenemos la vena pulmonar inferior. Sencillo. Si ustedes se aprenden eso, señores, van a poder identificar esas estructuras que son sumamente importantes a la hora de un examen de anatomía. Así que vamos a pasar ahora al otro ilio pulmonar. Aquí podemos evidenciar el ilio pulmonar izquierdo. Es esto. La similitud ligamento pulmonar. Eso es la pleura que se está desdoblando y abrazando o en este caso arropando esos elementos del pedículo. Recuerden, para poder identificar este pulmón, vamos a tener en cuenta que el pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo inferior. Y tiene este saliente característico acá que se conoce como língula del pulmón. Y recuerden que la língula es la representación del lóbulo medio en el pulmón izquierdo. Así de sencillo. Si ustedes aprenden todas esas características, ya ustedes podrán sobrevivir a un examen de anatomía. Aquí tenemos arterias bronquiales. Esos son los nódulos linfáticos que se encuentran acá a nivel pulmonar. Y la arteria, miren, la arteria la vamos a encontrar justamente por encima del bronquio. Y el bronquio, como ya mencionamos, se va a encontrar por debajo y por delante de la arteria. Es decir que es ántero inferior. El bronquio principal. Mientras que el derecho es póstero superior. El izquierdo es ántero inferior. Eso es importante conocer. Pues delante del bronquio y de la arteria tenemos la vena pulmonar superior. Y por debajo del bronquio tenemos la vena pulmonar inferior. Esa vena pulmonar inferior siempre va a estar debajo del bronquio. Aquí sería la parte linfática. Entendido, señor. Esto está súper bien para poder aprenderse la disposición de los elementos que forman el pedículo pulmonar. Así que para más contenido, el Dr. Renoso estuvo con ustedes. Más adelante vamos a explicarles cómo poder identificar las diferentes impresiones de la cara mediastínica del pulmón. El Dr. Renoso estuvo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Recordar que en el cadáver los pulmones se deben demostrar in situ. Es decir, pegados al cadáver. En algunos laboratorios está el pulmón separado. Si se lo muestran separado, ahí se le va a hacer un poquito más complejo para poder identificar. Así que ya saben esas orientaciones. Ténganla pendiente. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.